Estamos aquí, de boca en boca. Living la vida loca. Ficción y de la vida real. Y al regreso, por supuesto, vamos a estar con todos ustedes. Aquí la señorita presente Chantal Baudot y Jonathan. Comentando muchas cosas de nuestras intimidades, lo que nadie sabe. Y como todos van a saber dentro de unos minutos. See you later and check you later. Entera Chantal. Y tú también eres súper irreverente, pero es algo como físico, ¿no? Es algo como de un estilo físico, no en un estilo de vestir. Cierto, yo pienso que esa irreverencia más que todo es a nivel físico. Porque a nivel interno tiene otros valores, tiene otro concepto. Y sobre todo un objetivo que es completamente diferente. ¿Cómo pasaste esa etapa de querer ser médico, veterinario, actriz? Cuenta la Venezuela esa. Fue obligado. No sé, fue algo obligado porque yo siempre quise ser veterinario. Estaba quinto año y todavía quería insistir. Presenté el examen, entré a la carrera y todo. Pero después se presentó el problema de que me tenía que ir sola a vivir a San Juan de los Morros. Porque ahí es la única escuela veterinario que hay acá en el país, bueno, por lo menos que yo conozco, quedamos menos cerca. Y yo me gradué con 17 años y esa edad... Y ese paso para trabajar en televisión, ¿cómo fue? Fue así, algo de repente. Dice que aquí como paracaidista. Pero explícanos eso. ¿Cómo que como paracaidista? ¿Viste un casting? ¿Te gustó? ¿Quedaste? Bueno, realmente la historia es un poco misteriosa. Porque hice un comercial y supuestamente un productor, un director de aquí del canal me vio. Y dio mi teléfono, nunca supe quién fue. Y me llamaron. Esa pareja que nos hizo enamorarnos, que nos encantó, que a toda Venezuela le fascinó, ahora está de verdad junto a la vida real. ¿Ah? Bueno, aquí se dice la verdad de boca en boca, ¿cómo es la cosa? Y para eso estamos aquí. Esa pareja salió ya de la ficción a la vida real. Y se da la respuesta. A la niña que yo le tengo que sacar la palabra como cucharita. No, claro que no. No me puede estar en esa responsabilidad. Y entonces se pasan a pelota. No se preocupen que nada más toda Venezuela los va a escuchar. ¿Qué quieres que te diga entonces? La verdad, la verdad, chicos. Voy al grano. Ustedes quieren que vaya al grano, ¿verdad? Voy al grano. Son novios, ¿sí o no? Cuando yo cuente tres, tú y yo respondemos al mismo tiempo. Ok, eso me va. A lo mejor tú das otra respuesta. Ok, bueno, tú cuentas la con eso. Ok, pendientes todos. A la una. Gracias. Dos. ¿Y a las tres? Sí. Pero lo dijo ella. Claro, pero... Por ahí me dijeron que tú al principio lo odiabas a él. Que no te caía. ¿Cómo es eso? Bueno, tanto como odio, no. Pero sí. Es mío, llora tan nada. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque el llora tenía una persona muy tímida y muy cerrada, ¿no? Entonces, para ciertas cosas. Entonces, cuando lo conocí, imagínate, fue como un choque porque en ese aspecto soy como diferente. Eso, Dios mío, qué antipádico. Y qué ventajas tiene compartir con una persona que a la par de ser tu amiga, de ser tu compañera de trabajo, también es tu pareja en la novela. Tiene, por supuesto que tiene muchas ventajas porque, por ejemplo, puedes ensayar una escena con ella días antes. A veces la pasas ensayando las escenas de amor. Claro, y las de amor sobre todo. ¿Y qué cosas no ayudan? ¿Qué cosas de repente pueden nombrarse como desventajas? Como desventajas, que es, bueno, siendo una persona pública, no solamente tu trabajo es público, sino tu vida personal se hace pública también. Entonces, a veces es un poco difícil, ¿no? Les deseamos todo el éxito del mundo. Un besito. Son muy lindos los dos. Que sigan siendo una bonita pareja y que se casen pronto, únanse al clan. Es buenísimo. Seguimos con muchísimas más aquí en De Boca.